Hola mis chulas, muy buenas Buenos días, cómo están, cómo han estado, hoy es 1 de mayo, 1 de mayo Y miren yo aquí ando afuera, voy para afuera más bien Porque voy a meter las chivas Y no me había presentado porque andaba bien ocupada toda la mañana Aparte me levanté tarde Y acá anda mi papá ya, miren Cuidando chivas y ahí andan las niñas Jugando un ratito afuera con los perritos Y este, y la chinita ya anda con las chivas Mi papá ya se metió, él las andaba cuidando ¿Verdad que sea para usted cuidar las chivas? Sí Las saca dos ratos Que para que se distraigan un ratillo dice Y ya andan por allá, miren Déjenlas, llevo allá conmigo a cuidar las chivas No, no se quieren a cuidarlas, no, porque mi papá ya las cuidó Pero le vamos a A meter ya para adentro De su corralito Ya chinita, ya jálalas para allá, hija Y vete para que te sigan Bien lleno Mira, piensa que quieren Piensa que les vas a dar el snack No les has dado el snack, ¿verdad? Sí les di en la mañana También Con el chacate Mira esta Esta es mi favorita porque esta no muerde Ay, qué bonita Esta es la que más le gusta Y ese pajuera Esa ya me dice Desde la chiquita, la negra Todavía me está conociendo Esta muerde Y les gusta andar de chivas Mi esposo les puso esa Esa tabla Y ya hasta la quebraron Ya hasta la quebraron Y se suben los chivillos hasta allá, hasta arriba Bien, parecen Bueno, en fin, chivos, pues chivas Chivos y chivas Brincan También las grandes, no nomás las chiquitas Esta es la que se brinca la barda ¿Cuál es una de estas dos? ¿Cuál es la que se sale siempre? Esa es la blanca Esa se brinca Como la bardita por allá Se echa un brincote Y se la brinca Para salirse para afuera ¿Sí, ya venga? Yo ya la vi Agarra vuelo de acá Y se echa un brincote Y se brinca hasta allá Hasta de aquel lado ¿Cómo, hasta aquí? Sí, yo la vi cuando brinco Parecía Bueno, en fin, chivas, pues Hijo, le dije Con razón Yo dije Pues por dónde se sale esta Si ya mi suero le puso Artisísimas varillas Donde quiera Porque se nos salía Y se nos salía Y se nos salía Y dijimos Tiene que haber un lugar Por donde se sale Primero hacía un hoyo Por abajo del alambre Y ahora Se hace su seda Su brincadota Y ya Mi papá ya La sacó como por dos En la mañana La saca mi papá Y la china Las cuida en un ratillo Y en la tarde Otro ratito Y ahorita pues ya Ya se llenaron Ya luego cuando se llenan Se vienen acá para Para adentro Para se vienen acá Para adentro Y ahorita ya voy Para la casa Porque ya Tengo que ir a Doblar una ropa Lavar los trastes Y voy a preparar Pero no estoy segura Ahorita dijo A mi esposo Que él iba a traerme Que unos camarones Porque yo compré Y se terminó No había muchos En la tienda Fui pero no había muchos Y se No había muchos Y dijo ¿Sabes qué? Voy a ver si Él dijo que él pasaba A ver si encontraba En un lugar donde Siempre los compramos Pero No me llamó ¿Sabes? Si sí los encontraría O no los encontró Y así que pues Ahorita En lo que llega Voy a este A Pues a doblar una ropa Hacer cosas aquí adentro ¿Qué más hacemos? Y ustedes verán Ya llegó Juan Con varias Varias Comidas Déjenle limpio los ojos Déjenle limpio los ojos Porque luego no Oh my god A ver A ver A ver A ver No ya déjala aquí Para escuchar música Aquí afuera A ver Se va a que va la besa A ver Ponla acá Bueno aquí sí Mire lo que agarró Juan Una nueva bocina Dice que para su trabajo Para tu trabajo Para Para ti Para ti Para mí pues Están escuchando música Uy Están bien buenas Y son de batería Mira Qué bonita Tiene charger plus Mira Espérate porque no la puedes Escuchar No puedes poner la música Luego se va a escuchar aquí Papá tienes que poner Un hectare esto Ponla aquí en el Esto Sí hay que ponerla Sí hay que ponerla En el enchufe Tiene la parajeja Pero acá está en el Enchufe también Te la mereces pues Acá está en el enchufe Yo me merezco Esto y más Ahí sí Está bien bonita Esta es especial Para la construcción Porque si se cae Esto no deja que se quebre Ya está prendida La música Espérate no lo vais a prender Ahora voy a mostrarles Que ya trajiste Ya llegó de vuelta Juan Con un montón de pura comida Me dijo que había ido A la tienda de vuelta Con el señor Miren Me trajo los camarones Ay Este hombre Todo me trae Le digo que me Le encargo cosas Y todo me lo trae Todo lo que nos trajo Ahora nos trajo Una caja de puro huevo Mira Los camarones Que me trajo Miren Fíjense la diferencia De lo que es De la tienda 17.98 Yo fui ayer A buscar a la tienda Mira los de tomar Es que los trajo A la niña Fue la tienda De los chinitos Fue la tienda De los Donde vamos a agarrar Los camarones Y como la andaba Para aquel lado 17.99 Yo ayer compré Y yo creo que es Nomás esto Y la mitad de una cajita Y fueron casi 42 dólares Y por ahí Allá los tengo Y ahorita se los voy a mostrar Nomás para que vean Qué poquitos Y un montón de dinero Y bien poquito camarón Miren pobrecito Él nos trae de todo Nos trajo varios aguacates Dos bolsas de puros aguacates Chiles Miren chiles Del señor que va Una señora me dijo De dónde Dónde es donde va Dónde está el señor Trajo cacahuate Limones Sandías Jitomate Melones Que de vuelta Nos trajo Este ¿Cómo te llaman? ¿Qué es esto? Unos botecitos ¿De qué es esto? Hasta adorno Me trajo Ay este hombre ¿Qué es esto? Hasta unos adornos De la tiendita china Miren Unos jarroncitos Ay este Juan te digo Que se pase Vamos a ver Oye Y estas cositas Tengo que agarrar Decoración ¿O qué? ¿Para qué es esto? Mira Traete a Max ¿Esto es para qué Me los trajiste? ¿Esto es para qué? ¿Para qué me trajiste? ¿Decoración? No con decoración Es palzaki Oh yo dije Pues ya me trajo Mira señorita Esto es que lo que comemos En el tailandés Mira que calientas la bebida Oh Mira que te quiero ver Oh es que aquí Se prepara una bebida La calientas en el micro Mira Y lo pones el Y lo pones aquí Y lo calientas Por un minuto En este Y luego agarras Por acá estaba Yo lo vi ¿Dónde está? Una blanca ¿no? No lo se va a quebrar Es que dice que va a ser Una bebida que hacían En el restaurante Ten cuidado No se vaya a quebrar Miran trajitos Papitas Estas papas Se las hace uno Con sal Bien Con sal Grande de edad de mar Las parte O las echa uno Así a la cazuela Y bien lavadas O de las De las de los chinitos Están buenas O que se ven estas Buenas ¿Qué es aquello? No es aquella era Dime si que es aquella era Estas son Y de las ¿No serán estas? Estas son las bebidas De las niñas Son las bebidas De las niñas Miren estas bebidas Se las venden también ahí Están bien buenas Están un poquito carillas Pero sí están bien buenas Creo que hasta plata Nos trajito es hora Sí Púntanos A ver Una señora quiere saber Donde agarras toda la verdura Este Ya lo probé Una señora Sabe donde En Fultondeo Pero en que Por donde Está por la No me acuerdo Como se llama Es que no sé Es una callecita Que es muy pequeña Que te lleva al 79 Porque me dijo una señora Y la verdad No le supe ni decir Le dije Que fue una vez trabajando Me voy a mostrar Cómo va la cosa Que llenas Este Un tal El pomito blanco El grande aquí Es que luego se quebran Es este Miren Este lo llenas Este lo llenas Hasta aquí Y lo metes en el microwave Con un minuto Y no se quebran estos No Pues para eso son Con sake Se llamas Y entonces Ya cuando está caliente Le vas a hacer Lo vas a quitar Es un trajito chino Así era Como para relajarte Para relajarte Como cuando usas El vino de mesa Exactamente Por eso es esto Cebollas Porque si nos hacían pan Repartes la comida Con mi suegra Y todos los canitos Porque no te vas a quedar Porque el viejito Quiere más Entonces ¿Y qué es eso? Esa caja ¿Qué es? Oh, es el caldito Tailandes Que te gusta El camarón El agrio Las sopas Maruchanas ¿A poco es este? Suem tu miam El que está agrio ¿Te acuerdas? A ver Déjale Les enseño ¿Eso es sopa huevona? Sopa huevona Del son Oh, estas son De las que nosotros Comemos ayer En el restaurante Estas son China Y están bien buenas Cuando las compras En el restaurante Pero pues dice Que estas son Ya lo necesita Uno comprar Bueno, no Y ahorita no podemos Pero de todas maneras Cuando vamos ¿Qué tanto compraron? Allá trae la caja De la botella El maestro El jefe quiere comprar Oye, ¿me tengo que dar Mis huecos también? Y esas se escuchan bien Res Pues vamos a bajar Todo, niñas Porque voy a hacer Repartición hoy Ahorita Los camarones Déjalos Déjalos lavo Para que se empiecen A deshacer Voy a echar Estos ahorita Qué bueno que me trajo Camarones Gracias a Dios Que este hombre Me trae de todo Miren Hasta bebidas Me va a preparar ahora A ver si no acabo Media, media Medida de la cholla Mija, ayúdenme A bajar todo Miren mis chulas Les voy a compartir Cómo voy a hacer Los camarones Yo ya le puse Los camarones Yo les mostré Los camarones Que me trajo Mi esposo Tienen Usualmente Tienen que ser De cabeza Para que salgan Más buenos Ya los lavé Bien lavados Los dejé un rato Este En el agua Con agua caliente Media tibia Y luego los volví A tirar el agua Los volví a poner Y las volví a tirar Como tres veces Hasta que vean Que el agua Ya sale media clarita Entonces después Los puse a escurrir Para que no traigan Tanta agua Que estén bien escurridos Los puse en un escurridor Grande Y como yo había comprado Sin cabeza Porque no encontré En la tienda Y pero usualmente Como les digo Siempre los compramos Con cabeza Porque están más Les da más sabor Y ahorita yo usé Les voy a compartir Los mozazones Que yo le puse Es este Le puse este Y disculpen el teléfono Porque está sonando Pero ustedes Enfóquense en esto Que les estoy diciendo De las pimientas Miren usé pimienta negra De este sazón Usé de este sazón Y le puse de este También Que vienen siendo Tres diferentes Cuatro Con la pimienta Este ya trae casi todo Porque trae limón El ajo La cebolla Y la pimienta Este es muy Para cualquier comida Este sale súper bueno Yo se los muestro Porque yo ya los había hecho Anteriormente en un video Estos Camarones Y están bien buenos Para chuparse el dedo Con limón y chilito Como botana Miren esto Este también le da Muy buen sazón Muy buen sabor Este sazón La pimienta Y este Miren para que los Los voy a enfocar bien Para que los vean bien Y sepan cuáles son Y ustedes les pongan A sus comidas A sus camarones O a Lo que quieran hacer Entonces yo los voy a empanizar Con esta Con esta Este harina Miren esta La harina que yo voy a usar Nomás que como ya está Este abierta No quiero que se No quiero que se estire Por eso la puse En esta bolsa De cipla Y aquí ya le vacié La que Toda la pimienta Vacíe La pimienta Los sazones Y todo Para que ya este se vaya Lo hacen con mucho cuidado Porque ya ven que los camarones Cuando están Con Con cáscara Como que hasta te Te pican bien feo Los hacen con mucho Con mucho cuidado Eh Ya que los tengan bien Bien este Sazonaditos Con Con todo lo que les mostré Ustedes le van a poner al gusto Del sazón O sea cada quien le pone al gusto Yo si le pongo un poquito más Porque cuando uno los deja caer En el aceite Como que Pues como les diré Como que se les acaba Poquito Y recuerden que cuando los pongan En el aceite Los echen No los vayan a echar Todos Van echando poco a poco Para que no se les vayan a Arrebatar Y se vayan a hacer chiquitos Porque estos en cuanto los echas Lueguecito Lueguecito Ya están Ya están este Ya están listos Entonces ya que los dejen Un ratito experimentar Aquí en los En los camarones Le van a echar la La harina Para que se batan Todos de harina Y ya después Ya es todo Ya después que los ponen En harina Ya después los dejan Los llevan para afuera Para Para Pues para asarlos Para hacerlos Pues ahí en el aceite Recuerden que el aceite Siempre que vayan a hacer Algo de camarones De De Tilapia De lo que sea Échile unas 4 4 dientes de ajo Grandotes Para que Le de también un sabor Así con cáscara Así nomás A la Cazuela Y le ponen unos pedazos De cebolla grandes Ahorita les vamos a mostrar Ya les llevaste No te dio frijoles Ya le andas Ajareando Alonche a mi mamá Ya le llevé Ya no me la das a mi mamá Que que le llevaste a mi mamá Avocates Y tomates Cebollas Papas Y llevaste de todo Pues poquito Ya le llevaste la sandía También Y que más No le llevaste una de sodas Si también Ahí está Entonces yo nomás De ahí le voy a dar A mi suegra Y ya lo demás Y la caja de huevos Junta Allá está afuera Pues tráetela Está bien grande Aquí déjamela Y ya para repartir Mamá ya le diste ¿Verdad? Ya Juan es bien Buena onda Ya le llevó mamá Le dije que ahorita Yo le llevaba Pero como que siente Que se desespera Y ahí le lleva Pobrecillo Es bien Adivoso Pero está bien O sea le gusta Compartir Entonces así Quedamos Con lo del Con lo de los camarones Mis chulas Prepárenlos Y van a ver La chupada de dedos Que se van a dar Con este banquete Están Buenisísimos Buenos 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 Y ahorita Les vamos a compartir Como van a quedar Mientras le voy a calentar A Juan tantito chile Porque ya tiene mucha hambre Porque le dio mi mamá Mi mamá me dio chilito Con carne Miren ella hizo chile Con carne Miren Juan Nos va a mostrar Como va a preparar La bebida Ya le lavé el botecito No voy a preparar La bebida Nomás se calienta aquí Bueno sí Pero es una bebida ¿No? Eso es lo mismo Vas a decirnos Cómo se hace Y trae un pedazo ¿Es llenito? Sí Y se calienta En el micro ¿Estás seguro Que sí es para el micro? Sí Que va a tronar ¿Cuántos minutos Se le ponen? ¿Uno? Depende Cómo lo quieras Un minuto O sea que es una bebida caliente La que comemos En el tailandés Oh sí Ya me acordé Ya me llora Así de con la volada El vasito El vasito Aquí te lo dejé Gíralo Ahí Ahí Sécalo Es esta bebida Miren Si van a una tiendita Chinito Es esta Se llama Saki Un minuto y medio Pero depende Cómo caliente Depende cómo lo quieras Pero solamente Lleva esa bebida Sí Entonces las otras Que me dijiste ¿Para qué? Esas son cervezas No Traebas otra botellita De estas Cristalina Ah no Más diferente Diferente Logotipo Pues Ok Este sale calientito Para esos son Los vasitos Ok Vamos a ver Qué tal Cuatro Tres Dos Sí Oh my God Bendito Se recibes Un poquito Así Mira Está bien caliente Le sale bien mucho Millo Pues eso Así va Está bueno Se me hace Como que está Muy caliente Le sale mucho Millo Es que así es Cuando estás comiendo Pescado crudo Y sushi Ese es Parece ese Ok Ahorita lo voy a probar Una cosa Ven Raul Y la Lisa Ya está miren Doblando ropa Ya probalo Dobla Petrina Las toallas Para la cosa A ver Déjalo Prueba Mi reacción Deja ver Deja ver Mi reacción Quieren Quieren ver Si lo voy a probar O no O sí Dejen ver Porque quiero ver Mi reacción Cómo va a ser Está bueno No está fuerte Es como un vino de mesa Pero calientito Como ya ves Que hay Algo así Para relajarte Ya lo veo Está bueno Como pon un traguito Así Nada más Le tapas ahí Ya Pero ponlo por ahí Oh no Vamos a ver Porque lo ponlo ahí Pues si me lo voy a llevar Me lo voy a tomar No lo calenten No pero hasta que tenen los camarones Dejadlo No pero es ahorita No hombre Cuando tenen los camarones Me tomo otro Dejadlo Ah no Ya le ando Ya le ando Ya le ando Calentando a nuestras tías Mamá Está lavando trastes Y enséñales Los camarones Mija Ya están Y los camarones Ya están Mira Liz Miren Les voy a explicar Aquí ya tienen la harina Pero solamente ustedes le ponen harina al gusto Si ustedes no los quieren hacer empanizados Solamente usa los puros Este Tienen que poner la otra salsa también Oh si Le pusimos un poquito de esta salsa Porque Juan la trajo Dice que es buena para los camarones La otra vez no le pusimos Pero vamos a Queremos probar A ver como saben con esta Porque no teníamos Porque no teníamos Y como pasó a la tiendita de los chinitos Trajo esta A ver Ténmela Esta es una salsita Que usualmente usan en los restaurantes Pero Dice que Nomás le pusimos tantita Porque queremos ver Como mistiamos Este Los sazones No quisimos como Confundir el sabor Y nomás quisimos ponerle poquita Para calar Calarle como va a saber Ya después les explicamos Si les dio otro sabor Pues si le va a dar un diferente sabor Pero está bien sabrosa Así que Yo si los empanizo Porque le da muy buen sabor Pero si ustedes no los quieren empanizar Está bien Solamente le ponen los Sazones Que les dije Y le ponen harina al gusto Ya eso es Al gusto de ustedes Pero quedan bien buenos Ya te los comes con limón y chile Y Y ya Los pelas Como si fueran el chilito No pero esto Ese es chile Como el Juan Como el Juan llegó con mucha hambre Le está Mi mamá le dio tantita El chilito Con carne Que hizo ella chile Con carne de puerto Entonces Entonces Para los caras Ya cuando uno tiene mucha hambre Pues está aquí Ya quiere y luego No come No come No come de la carrera Y a veces esto va a ser como una botanita No se nos antojaba Teníamos muchas ganas De De camarones Y la nieta ya anda calentando las artigas a su papá Porque Llego con mucha hambre Y Y Y Y Traele un limón a mi pana Ya Te lo Oh Dame un agua Amor Y un agua Bueno pues mis chuelas Ahorita nos vemos cuando ya estén Espero que ustedes también Vayan a tener un feliz Viernes Un fin de semana Apenas va empezando el fin de semana Por eso Un fin de semana Que tengan un feliz Viernes Porque ahora empieza El fin de semana Y el cuerpo lo sabe Y hay que pedirle mucho adiós Porque saben que Hoy aquí en Alabama Se abrieron ciertas partes Y ojalá Y esto Pues no se va a complicar más De lo que ya Está Hay que tratar de quedarnos en casa Y no salir Para lo que más Se pueda Y más A mandados Pócal el hashtag en el comentario Hashtag Quédense en casa Sí porque es bien Este Está bien Ahorita hay mucha gente Que salió Yo hace rato salió a buscar Este Unos camarones Porque creí que Juan No iba a pasar Y ni siquiera había Y había mucha gente En la calle Y yo dije Ay no Si da miedo Pero les digo Si ahí no hay manera De salir Mejor hay que no salir Ya ahorita que la gente Les dieron salida Y queremos que anden protegidos Porque aquí no nos multaban Si no traeríamos máscara No nos multaban Aunque yo siempre que salía Traía máscara y guantes Pero ahorita ya desde hoy Empezó que si no traes máscara Ni guantes No puedes salir A la calle Y si sales No puedes salir a la calle Pero no puedes entrar a las tiendas O sea no te dejan entrar a las tiendas Si no traes eso Aparte Este Te van a multar por 500 dólares Si no lo traes Y en muchas partes De donde ustedes se me hace que son Ya esa ley Ya estaba aquí Apenas la pusieron hoy Pero si se dan cuenta La gente sigue saliendo Sigue saliendo Y la verdad Eso si es Está delicado Porque si tiene uno miedo Que se vaya a regar esto peor Y si mis chulas Tengan cuidado Cúbranse Pero si mis chulas Ahorita nos vemos Como ya estén Cocinando estos ricos Camarones Mira Te gusta golerle el pedo A tu papá ¿Verdad Michael? Aquí Aquí A mero A las alispas Les gusta hacer Ahí se va a echar su sueñote Ahorita el bebé va a salir ¿Tengo también a Max? No Max Está bien a gusto dormido Ay amor Ay mi cosita Te gusta estar acá Con tu papá ¿Verdad? Uy ese sillóncito Está para dormirse Bien sabroso ¿Por qué las alispas No pueden nacer ahí rancho? Está más fuerte Porque da bien fuerte El cedro es más fuerte Miren acá Tenemos al bebé Ay cosita No lo agarras porque Está pichoso este Mi amor Como queremos ese bebé Está bien a gusto dormidito Ay es que ya jugó con las niñas Ya ando por todo el tito El día con ellas Ay mi cosita pichosa Y le gusta que lo chiquen Mira Le gusta Está bien a gusto dormidito Bájale ya Está bien caliento Tira como sale de humo No se te van a chorrar No se queman No se queman Mira Mira Los primeros camarones Mire Échale primero las cebollas Y el ajo Todo esto tiene que ir primero No 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 Bueno Le quiero usar al padre nuestro Al padre Al señor cura Cual padre ¿Ya? Ya quita los camarones No veo No veo No veo No veo No veo Yo digo que si le voy a bajar Un poquito No veo 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 Ya échale eso Nomás Nomás para que no se te arrebate Y empezamos con la fritanga de nuevo Bájale No Nomás unos cuatro Aquí están los camarones Miren ya listos Déjale hecho las cebollas Porque las cebollas Si tienen que ir Eso yo creo que ya Sambre Esto no va Hija Dame el dese Dame el dese Esos van a ser de volada No hay de dejarlos tantos Si no se te van a ser bien chiquitos A poco los camarones están Sí Y el camarón no se deja Mira Si así queda Así están perfectos ¿Te traigo dos tenazas? Aquí están las tenazas De que están aquí unas anchas Para que saque tu papá Porque no se va a dar a base Yana está partiendo los limones Y pura botana Con chilito Y limón Y sal Ok ya están los limones Ay ya huele bien bonito A camarones de chino No 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 Lo tengo que cargar Como un bebé Mira Sí Obre A que se nos queda así Pues es el bebé Pues es el bebé Mi hija Es nuestro bebé Y lo cobijan Como si fuera niño chiquito Pero les digo que no lo cobijen Ahora está caliente Ahora no está frío Así que tú digas Frío frío Mamá ¿Cuál es de los abanicos? Ahora ya abandonaron a las chivas Ahora es la El perrito ¿Cuál es de los abanicos? No No Así está bien No Nos infrió A ver Vamos a ver acá Uy Se ven bien ricos Nosotros ya empezamos Con la fritanga de vuelta Porque se nos antojaron Los camarones Así Así quedan Miren Los camarones Está caliente Jalapeños Pues quién se los va a comer Como nomás es botana Es que no hice arroz Nomás es como Para botanear Hasta sol Los crujientes ¿Ya están pelados? También ¿Ya están pelados? No Mira Mira Así me lo cobijo Hasta la cáscara está buena Mira Deja traigo las cocas Miren Así me lo cobijo Miren Así están quedando Los camarones Con pedacitos de cebolla Usualmente Les ponemos Hasta chiles verdes Así se los aventamos Pero Como no hice arroz Nomás va a ser como botana A veces hago arroz Con vegetales Pero hoy nomás No lo queremos Así como botanear Pero dice uno A ver si le gustan Y acá tengo los otros Miren que todavía me faltaron Todavía quedan estos tantitos Y por acá ya están los otros Ay mi amor Por eso te queremos tanto Porque nos haces tonto Los antojitos Cocinero profesional Se le quema todo Pero bueno Las Nomás los pollitos Se peoraron un poquito Pero los camarones Están quedando al 100 Ahora Tráetela hija A la charola Ahora sí Mamá ya me voy Tiene la charolita hija Vamos a comer No quiere Camarón Quiere Otra cosa No quiere La sopita huevona Que le trae Llévate una Nosotros nos quedamos con 10 Ella con 10 Ahí está Nomás dame un ratito Pues ya Miren el camaroncito Qué rico se ve Miren Bueno pero bueno Amor Nomás le das mañana Mañana te hago a ti Sin cáscara La diabla amiga Sí mi amor Oye se viene a quedar Allá con su abuelita Estuvo bien sentado Mi amor Buenas noches Dice que no Buenas noches mami Que se viene a quedar Con su abuelita Dice Mira aquí salió Un raleta ¿Quién está mejor ese? ¿Quién está que no hacían adentro? Ay ahora sí Quedaron como yo quería Bien bueno Bien bueno Bien bueno Tátelo 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 Esa la charola No ahora sí Te sacaste el mil Este cocinero No lo cambiamos por nada Son 12 de virongas Ya se los trajimos Ya se la trajimos Mira si quieres ir al chino Y se atantó Ponla ahí para que no te pese Hace los camarones En un ratito los hicimos Miren ya ven llegó Con su budeza Pero yo ya tenía algunos pues Nomás que pues les digo No encontré Y ya nos hizo Nos hizo nuestra noche Y nos trantó Ahorita va a ser apuro Botanier A contemplar Las Las estrellas ¿El colesterol? El colesterol Se nos va a subir El colesterol Bien bonito Aquí en el ranchito Bien tranquilo Miren Ahorita vamos a poner La musiquita Ahí tiene la La grabador Maiko bien pensativo Y el bebé Allá está comiendo comida El bebé Cada quien va a comer Pero El bebé Allá también está cenando Allá viene Allá está Allá se ve la cosita Aquí no son las cuatro caras No Nomás Eché Las que yo tenía Y te agarré Una de las que tú trajiste Hombre Imagínate Si hago las cuatro Pues quedas a dormir Colgado No hombre Cálmate Es un Oye Carajal de Yo tengo dos bolsitas ¿De camarón? Ay además Él me trajo Cuatro cajas Chiquitas Pero yo no las quise Echar todas Porque yo ya tenía Dos Que había comprado Bolsitas Y ya las tenía Yo la lavadas Y todo Nomás que para Completar Eché estas Porque yo fui a buscar A la tienda Y no encontré De cabeza Y estos Es bueno Solamente con cabeza Sí Salen El limoncito Y chilito Y toda la cosita Vamos a quedar Bien a gusto Aquí Ahorita va a estar Ahorita voy a regresar Mi sueño De ir a la china Ahorita Yo y mi mamá Chicas Yo y mi mamá Nos echamos Casi como tres plazos Ay van a decir Que hambriadas Yo creo que los de la cocina Estas están hambriadas Va a decir Estas las tenían amarradas Yo a la china Miren voy a prepararme Mis Camarones Nomás porque vean Cómo los vamos a preparar No me dicen Que no hay Noemía Te pasaste con Con saborearnos Nomás les estoy compartiendo Para que ustedes También hagan Sus botanas En su casa Y disfruten Una linda noche Bien a gusto Como nosotros Miren Le ponemos limoncito Mucho limoncito Así a su gusto Y luego le ponemos Tantito chilito De valentina O tapatilla De la que a ustedes Les guste Híjole Pues no Hijo Mira A lo que te traje Chincha Para que más quieres Miren que bueno Se ve Mi papá Está bien sabroso También Ya nos vamos A sentar todos Ya desaparecimos Los camarones Ya le mandamos A mi suegro La Liz tiene Los de ella Ya Esos son los de Lala Ya te los preparaste No Todavía no Esos son los de Lala Y allá viene Liz de la camisera Que le voy a llevar A mi suegro Que él llegó cansado Y ellos no vienen Porque ya saben Que no les gusta Que los ganas Aquí estamos Las cebollas Salen bien buenas Sí ¿Cara que está bien buena Las cebollitas? ¿Quieres cebollitas? Sí ¿Usted no le dio Ahora una cebollita? Sí, acá La voy a echar Más cebollas La cebolla está buena Acá tengo yo Está bien buena Más mordidas Y limonadita ¿Viéramos de echar Más cebollitas tú? ¿Dónde está la valencia? Pues con su permisito Porque yo ya voy a Y un limón A resucitar los Mis camaroncitos Mire, vamos a disfrutar Bien a gusto Esta linda noche Porque Mañana es sábado Ya si nos levantamos Tarde Pues todos los días Nos levantamos Como si era la misma Historia Diario Nos levantamos Y la misma historia Cocinemos Nomás ideando ¿Qué queremos Comer? Un zapatón Y no cociné No cociné Porque íbamos Teníamos el plan De hacer esto Solamente comimos Una sopita aguada De conchita ¿Verdad? Que mi suegra Nos invitó a su casa A comer Y comimos Una sopita aguada De verduras Con brócoli Y eso Y mi mamá Invitó a Juan El chilito con carne Y la sopita Que le trajo Su papá Mi mamá Invitó a Juan A comer Y a nosotros Nos invitó Mi suegra Así que unos Para un lado Y otros para otro Todavía salieron Bien muchos Es que si eran Una caja Y dos bolsas La que yo compré Era bien poquitillos La caja Es la que trae más Por eso sí conviene ¿Usted cree Que se me hicieron 43 en los que yo Compré ayer Y los que él trajo La cajita 17.99 Bueno pues Aquí se rompió Una taza Y cada quien Gana para su casa Ya platicamos Mucho Ya son las 11 De la noche Y aquí miren Nomás quedaron Las Te hablan Que ya se van Ayúdala a tu mamá A bajar hija Y por ahí Mira mi bebé chiquito Mira mi cosita Ya como queremos Este bebé Mi bebé chiquito Me dan ansias Y acá está mi cosita También tienes Fium mi amor Déjate traigo Una cobijita Porque tú también Te vas a estar En el chisme Con nosotros A mi hermano No tienen cobijado Y a mí Porque no Mi amor Si mi amor También a ti Te cobijamos Con esta cobija De mamá Tu cobijita Papachito Y anda Y anda Este tratando De De ayudarle A bajar a mi mamá Y el Cabanquitos Y este ¿A dónde fue tu papá hija? Allá Oh en el refri Y acá está Miren ya Casi nos acabamos Los camarones Casi ya Vienen que eran Muchísimos Aquí sí que nos gustó El colesterol Miren No se crean Pues es que Estas cosas se comen Solamente días No los hacemos seguido Como de botana Dicen las niñas Ahora sí comimos Pero varios colesterol Le dije mija Pero que no más es hora Ni que fuera a diario Yo creo que voy a dejar Aquí esto Y ya mañana lo tiro Toda la basura Miren De estar pelando Tanto camarón Y esta fui yo No se vayan a asustar Ven a decir Ay no me como comió Ay oigan Yo ya tenía muchas ganas De estos camarones Así que Aquí voy a dejar Este mugrero Y mañana los lavo Ahí en el El lavadero Como quiera Aquí nadie Nadie se mete Este lo tapo Yo me gusta Echarle poquita Este más Pimienta Pase buena noche Pase buena noche Ay mañana Nos vemos Si Dios lo permite Si ama Platicamos Estuvimos con Platicando bien a gusto Allá de nuestras Historias de México De Cómo nos la pasábamos Allá De nuestra Vamos No pues guau El tuyo Con su cerveza Ya todo lo queda Te traigo la cobija Aquí te derme Ay cómo te gusta Hacer el show Y ese Esta camita Si está bien A gusto Esta está bien A gustito Esta está bien No me grabes Porque van a decir Que me estoy echando Un sueño Y luego Entonces Qué estás haciendo Estás relajando Entonces Qué quiere decir eso No me grabes Pues tú también Ay no Pues guau Y acá el bebé Bien chiquiao El chiquiao Bien chiquialito Les voy a ser sinceras Que los camarones Nos los comimos Entre Mi suegro Liz Ana Yo Mi papá Mi mamá Y la chinita Y no van a decir Que es demasiado colesterol Nosotros sí sabemos Pero No los comemos siempre Solamente son Cuando uno tiene un antojito Que tienes ganas Y eso No yo casi camarón Si los uso Pero no así Seguido Seguido Y a veces Si es bueno Echarse uno Y nos echemos Hasta una coquita Miren Ahora no fue agua fresca Ahora fue una coquita Porque si se nos antojaba Una coca Quedaron estas Sí pues Para acabar La de fregar Ay no Si te vamos a ver ¿Tú eramos bien alto Platicando? Si platicamos Bien a gusto Se nos pasó un tío Y un ratito Se nos pasó el rato Voy a ir al baño La jovenera Dice Como diciendo Ya me voy al baño Dice Ya nos vamos Lo que quiera Dice Voy a regañar la taza Pero es que Él ya lo que quería De allá irse Porque la voy a cagar Ya ve que cuando uno dice La regates Dice uno La cagates Para no decir La regate La dice uno A veces La cagates Y así dice A veces O dices Vas a ir a A regañar la taza ¿Qué te dice Tu hermana Mi amor? ¿Qué te dice Tu hermana Cosita? ¿Qué te dice Los ojos tan grandes? ¿Qué te dice ¿Qué te dice ¿Qué te dice ¿Qué te dice Los ojos tan grandes? ¿Qué te dice ¿Qué te dice Los ojos tan grandes? 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 ¿Qué te dice